Y bien chicos acá nuevamente estamos, este día vamos a hablar acerca de una persona que está siendo mencionada últimamente La conocida, o digamos conocida por algunos, desconocida por la gran mayoría me parece Edith Lagos, que bueno ha sido noticia porque el premier Vido Bellido le lanzó pues un homenaje en su cuenta de Facebook Hace algún tiempo en abril y bueno está siendo cuestionado precisamente por eso y ha sido investigado por apología Bien entonces ¿Quién fue Edith Lagos? De eso es lo que vamos a hablar hoy Bien seguro que ya todos saben que Edith Lagos pues fue una senderista y pues de ella se sabe poco O digamos que la población conoce muy poco acerca de esta persona Probablemente en Ayacucho es mucho más conocida pero acá en Lima la gente sabe poco de ella Bueno vamos a decir algunas cosas generales de la vida de esta jovencita Bueno Edith Lagos nació el 27 de noviembre de 1962 y fue la sexta de Siete Hermanos Y bueno de ella se dicen muchas cosas que estas cosas que se dicen de ella pues han sido investigadas por la prensa La prensa de ese entonces que le gustaba hacer una especie de novela policial Que básicamente relataban aspectos personales de las jóvenes guerrilleras o las jóvenes que participaban en un sendero Por una parte algunos medios trataban de hacer novelas policiales Alguna serie de noticias con los hechos, relatos, datos familiares Por otra parte también había los diarios que trataban de retratarla como el personaje maléfico Por ejemplo La República que la mostraba como un personaje fanatizado y agresivo Comparándola con las compañeras de su edad Cierto era que Edith Lagos pues no estaba dentro de una dinámica natural que tuviera una jovencita de su edad Digamos que ella estaba más preocupada en los mítines, las marchas En 1979 Edith Lagos se mudó a Lima a estudiar en la Universidad San Martín la carrera de Derecho Ahora no se sabe si es que esto fue por decisión propia o probablemente fue que sus padres la incentivaron o condicionaron de alguna manera Pero parece ser que ella permanece en la capital por un año más o menos Siendo una alumna regular con calificaciones que fueron decreciendo rápidamente para el segundo semestre de estudios Y bueno según la revista Gente se dice que es precisamente en estos años en los que ella estaba estudiando en la Universidad San Martín Donde ella decide formar parte de Sendero En 1980 comienza la deserción de la Universidad Bueno comienza lo que se conoce como el ILA El inicio de las acciones de Sendero Y Edith Lagos se une Al parecer se une al enterarse que muchos de sus paisanos estaban también uniéndose Entonces ella decide enrolarse junto con ellos Por otra parte por ejemplo la revista Oiga dice que ella dejó la universidad por la enfermedad que tenía su madre Y que eso la habría frustrado de sus estudios Obligándola a volver a Yacucho Donde se dedicó a administrar una tienda de abarrotes que manejaba su familia O sea hay diferentes versiones Bueno llegando a Huamanga ella se integró Ella se integró a los destacamientos urbanos que manejaba pues Sendero En esa época en la ciudad Y para el 24 de diciembre de 1980 A siete meses de iniciar la lucha El ILA como llamaría así Sendero Fue capturada mientras se dice transitaba de noche por el puente del ejército de esa ciudad Camino a un concurso de baile de navidad Lo que se dice según registra la revista Caretas Lo evidente o digamos lo curioso de este hecho es que cuando ya siendo capturada Y ya pasando tiempo en prisión Ella se dedicaba a escribir poemas Y al 25 de julio de 1981 Casi ya a más de medio año de estar encarcelada Ella redacta o escribe un poema suyo Titulado Doloroso Grito de la Vida Presentado con el seudónimo de Carmesí Y se dice que obtuvo el primer lugar en el concurso de composición y poesía Organizado por la filial ayacuchana del Instituto Nacional de Cultura El periodista Gustavo Borritti describe en su libro Sobre Sendero La huella de la fama que iba adquiriendo Edith Lagos en el país Meses antes de que ella muriera En la Feria de Huancayo Modelo central de tantas otras ferias pueblerinas Se vendía estatuillas de madera Con su imagen idealizada de guerrillera Parada junto a un árbol en temprano retoño Casi una diana cazadora andina Acabada ambigüedad de fertilidad y de guerra El 3 de septiembre fue abatida en un confuso tiroteo Con un grupo de policías en UMAC Enterado de los hechos de la víspera El ministro del interior fue a la morgue a confirmar que se trataba de la joven senderista Se dice que la noticia impactó al gobierno y el presidente Incluso el presidente Belahunde ordenó que se le diera a Cristiana la sepultura Y se informara a los familiares Es que en realidad el hecho de que una jovencita de 19 años acabe en tal situación En realidad no es algo que sucede muy común Y era algo que evidentemente sorprendía a la prensa Y en ese caso también al ministro y al presidente El cadáver será reclamado por sus padres Que lo trasladaron a Andahuaylas y luego a Huamanga En la revista Gente se dice que sus prendas fueron conservadas Para mostrar que no había muerto en la balacera Sino detenida y torturada antes de matarla Ya en su féretro fue vestida con una camisa color khaki Y se inscribió en la cabecera del ataúd la frase comandante Edith Lagos Luego se sabría que esto en realidad probablemente fue hecho por la prensa Porque en realidad este título de comandante no se manejaba dentro de las filas subversivas Lo más notable de todo su entierro fue que miles de personas De manera voluntaria y espontánea Acompañaron al ataúd en toda la avenida de la ciudad Y desviaron el cortejo hacia la plaza de armas Presionando al obispo católico para que le dé pues el breve reposo Y luego fueron al cementerio Todo este evento fue filmado Y en la cinta se escuchan todas las arengas lanzadas por los jóvenes Según el informe de la CBR El cadáver según la CBR de Edith Lagos Llegó a Ayacucho con el aura de esos personajes Cuya muerte precoz relativiza su criminalidad y pone de relieve su genérica rebeldía Sin que importe mucho el color político El entierro fue apoteoso según los medios que lo transmitieron No solo hubo planos generales de la multitud sino detalles de su féretro y de su ropa llena de sangre Esto propició una improvisada iconografía que algunos periódicos ayudaron a forjar Bueno por último la tumba de la joven fue cubierta con una lápida Donde se sabe que su tumba está cerca a la puerta del cementerio de Huamanga Donde está pues inscrito un poema hecho por ella misma Y bien chicos entonces eso fue todo por hoy Espero haber aportado el conocimiento de un personaje Que bueno ha sido mencionado últimamente en la coyuntura política Y no te olvides pues darle un like, suscribirte y compartir si es que te ha interesado el tema Y no te olvides tampoco dejarme tu opinión en la caja de comentarios Que bueno siempre es importante y lo valoro mucho Hasta luego ¡Suscríbete al canal!